Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Tenemos ahora en el set a los tres ganadores del último concurso del proyecto Emprendimiento Dinámicos. Nos acompaña aquí a mi izquierda, Caroline Gammans, ella es de producción de rollitos de galletas de las industrias Carfield. Nos acompaña también Humberto José Cuadra Morales de Not Dry Food. Y nos acompaña también Carmen Sugei Dávila de Carmelitas Coffee. A los tres, la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y comencemos por aquí porque sé que usted es la ganadora del primer lugar. Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes propusieron? Y quisiera hacer una aclaración. Ambas son ya empresas constituidas y él representa una innovación, una idea que ya vamos a discutir en breve. Entonces cuéntenos su experiencia. Bueno, Industrias Carfield o Vivelli nació como una idea de querer proveerle a todos los consumidores finales del mundo un producto de alta calidad a precios competitivos. Entonces creamos Industrias Carfield que es una fábrica de rollitos y galletas wafer ubicada en San Marcos Carazo. Ya llevamos tres años en el mercado y en los pocos años que tenemos de habernos formado ya estamos en todo el mercado nicaragüense y estamos exportando a todo Centroamérica y parte del Caribe. Además, el producto tiene una excelente presentación y una gran calidad. Exactamente. Eso es lo que queríamos hacer. Hacer un producto nicaragüense que fuera nicaragüense con calidad de estándar internacionales, ya sea en empaques y en calidad, para poder ubicar a Nicaragua como un país industrial, de industria. Entonces, ¿por eso ganaron ahora el primer lugar? Exactamente. Porque estos solamente son los dos productos que hemos lanzado al mercado en los tres años que hemos estado. Twist, que es el primero que lanzamos hace tres años, y Bliss, que lo lanzamos aproximadamente hace tres meses. Aparte de estos dos productos que ya tenemos, tenemos 17 otras marcas que estamos por lanzar y que es por la cual ganamos el concurso, diría yo, porque tenemos ya todos los empaques, tenemos los diseños, tenemos lo que es la idea del producto ya listo, solamente de producir y lanzarlo al mercado. Humberto, bienvenido. Cuéntenos su idea. Bueno, yo siempre tuve la inquietud de exportar productos con valor agregado hacia los Estados Unidos. Puesto que Nicaragua es un país de exportador de materias primas y no procesa la mayoría de los productos que exporta. Entonces, desde hace buenos años se me ha ocurrido la idea de deshidratar alimentos. Entonces, por eso le he puesto el nombre de Not Dried Food, con la intención de exportarlos hacia los Estados Unidos. Y en una primera etapa comenzaré deshidratando, o comenzaremos, porque es una empresa, deshidratando frutas. Este es un producto de alto consumo actualmente, tanto en Estados Unidos como en Europa y Canadá. Y es de mucha aceptación desde que existe una cultura de mejorar la alimentación. En ese sentido, yo hice una investigación bastante exhaustiva, tratando de ver los posibles compradores, todas las logísticas que se requieren para poder enviar productos hacia el exterior, puesto que esto tiene que salir por barco. Y actualmente, uno de los problemas que existe para las exportaciones es que no existe más que una empresa que exporta productos consolidados únicamente a Miami. Si alguna persona no tiene las 20 toneladas que tiene capacidad un contenedor, solo puede exportar a Miami, a ninguna otra parte del mundo. Entonces, pero ese es un problema estructural que es difícil de resolver, puesto que las empresas privadas son quienes se dedican a esa labor. Lo importante de este asunto es que estuve revisando las estadísticas de exportación de Nicaragua de los 20 productos más importantes y el 89% de esos productos son materia prima en bruto. Solo el 11% es industrializada o tiene un valor agregado, lo cual es bastante lamentable. Entonces, no basta, ¿verdad?, que las exportaciones hayan crecido hasta un 120% desde que entró en vigencia el CAFTA y un 24% del 2011 al 2010. Y tampoco basta que tengamos un ingreso per cápita de 1.200 dólares por persona porque el que menos tiene en Centroamérica es 2.200, que es Honduras, y 8.900, Costa Rica. Entonces, queda mucho camino por andar y una de las salidas para poder salir adelante es la exportación de productos y por eso me parece que este programa de emprendimientos dinámicos es tan importante porque permite a las personas tener empresas que son de alto crecimiento, alto y rápido crecimiento, y caben ahí muy bien las empresas que tienen la intención de exportar productos nicaragüenses. Vamos a seguir hablando del tema que es muy interesante. Quiero darle la bienvenida también y la oportunidad a Carmen Sugeit Dávila de Carmelitas Coffee. Bueno, gracias por habernos invitado. Y yo represento a Sociedad Dávila T. Es una industria que se dedica a la tostaduría de café gourmet de Ginoteca. Nosotros comenzamos, somos una firme familiar y tenemos un enfoque de encadenamiento ya que mi familia, mis papás, mi mamá, se dedican a la parte de producción y yo pues me estoy dedicando ya con mi esposo, mis hijos, a la parte de la industrialización y comercialización de nuestro café de altura y de alta calidad. ¿Y en qué participaron en este concurso? Bueno, sometimos nuestro plan de negocio y nosotros pues, la empresa está iniciando, tenemos seis años, pero realmente nos ha costado levantar. Estamos básicamente con nuestros recursos y realmente el programa de emprendimiento dinámico nos ha venido como a levantar, crear nuevas ideas, innovar y actualmente tenemos intenciones de compra tanto para Colombia como para Bolivia. Entonces, creo que vamos hacia adelante. Además, el café gourmet nicaragüense está teniendo gran aceptación en el mercado internacional. Sí, claro que sí. Hace poco participé en Arizona en un estudio para mujeres empresarias y sí, realmente gustó mucho en ese lado. Sobre todo que eras y no te gano. Sí, sobre todo. Claro, porque es un café de altura y contiene todos los atributos que puede desear cualquier buen tomador de café. Ahora, para ustedes, la participación en este programa de emprendimiento dinámico ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, para nosotros, cuando se me acercó Doña Regina el año pasado, aproximadamente en septiembre, yo estaba participando en una feria, creo que en el Hotel Holiday Inn, y se me acercó y me comenzó a platicar de que era un proyecto que estaba poniéndose en marcha y que era para ayudar a los empresarios, a los emprendedores, más bien a los emprendedores dinámicos, a acelerar su negocio. Nosotros, como le conté, somos una empresa bastante joven, tenemos tres años apenas, y necesitamos un empujón, alguien que nos lleve de la mano y nos guíe para poder acelerar nuestra empresa y poder echar en marcha todos los planes que tenemos, los 17 marcas que tenemos pensadas. Entonces, básicamente, eso es la razón por la cual estamos con emprendimientos dinámicos. ¿Su empresa qué tanto empleo genera? Actualmente tenemos 40 colaboradores. La mitad son madres solteras, del todo de la zona de Carazo. Es un proyecto muy importante, ¿ves? Porque le está dando participación sobre todo a las mujeres. Exacto, exacto. La mayoría, como le comento, son madres solteras y queremos ayudar a la comunidad, más que todo a San Marcos, y la cercanía a Carazo, porque es un área semirural que necesita ayuda con empresas que no sean solamente, está bien, zonas francas y cosas así, pero necesitan empresas que estén ubicadas por aquellos lados que generen empleos, no solamente para que los jóvenes, porque además casi todos son jóvenes menores de 30 años, entonces no tienen que estar viajando hasta Managua para poder conseguir un empleo. Ahora, ¿qué tanta aceptación ha tenido este producto en el mercado centroamericano? Bueno, en Centroamérica ya es un producto que se conoce. Por ejemplo, en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, en Guatemala y Salvador, los rollitos wafer ya son muy conocidos. En Nicaragua es diferente porque es un producto innovador. Estamos acostumbrados a las galletas redondas, las cremitas, las cosas así, la Oreo, las Ritz. Entonces, para poder aceptarlo, adaptarlo al mercado nicaragüense, tuvimos que ponerlo en empaques más pequeños porque usualmente vienen en latas grandes y no es un producto muy accesible, que digamos, para el consumidor final, especialmente en países como el de nosotros. Entonces, ya en Nicaragua la gente comenzaba a conocerlo. Al principio estaban un poco, no querían consumirlo mucho porque estaban acostumbrados a la rellenita, pongámosle, pero ya estamos fomentando la galleta enrolladita, que le decimos nosotros. Entonces, ya estamos viendo, después de tres años, estamos viendo ya una mayor aceptación, aceptación de parte de los consumidores nicaragüenses. Y ya en Centroamérica es muy aceptado porque ya conocen y ya tienen la educación de lo que es un rollito wafer. Ahora, las frutas deshidratadas también están teniendo mucho auge. Como usted decía, Europa, Canadá, los Estados Unidos, ¿hay un mercado potencial ahí de consumidores? Sí. En Europa es una tradición ya utilizar las frutas deshidratadas y los alimentos deshidratados como consumo, ¿verdad? En Estados Unidos hasta recientemente ha ingresado con mayor fuerza y en Canadá. Entonces, existen tiendas que venden el producto a granel y existen también tiendas en los supermercados, lo venden mucho, cada día se proliferan más porque yo les he venido a dar seguimiento y he visto que cada día hay más ofertas, sobre todo de lo que ellos llaman frutas exóticas, porque ellos tienen la ciruela, tienen la pasa, tienen todas esas cosas que ya son tradicionales, pero ahora aquí hay mango, aquí hay piña, aquí hay papaya, aquí hay de todo ahora, ¿verdad? Entonces, así le llaman y tienen un precio bastante aceptable, incluso venden hasta en Internet, hasta en Amazon se puede comprar frutas deshidratadas. Ahora, Nicaragua tiene un gran potencial para producir frutas en cantidades para eso, ¿no? ¿Qué es lo que se requeriría en un país como el nuestro para producir y exportar? Bueno, se requiere primero producir el tipo de fruta que realmente se consume, porque no necesariamente las variedades que se producen en Nicaragua son las variedades que puedan tener potencial para el consumo. Sin embargo, se puede iniciar una empresa, como el caso mío, exportando esas frutas que tienen ya aceptación dentro del mercado y luego irse incursionando hacia tratar de proveer otros sabores distintos, porque variedades de mangos hay miles aquí y pueden, digamos, perfectamente, ya una vez que la empresa tiene una aceptación, puede perfectamente introducir nuevas variedades. Esa es la idea que tengo, pues, pero las frutas, hoy por hoy, muchas de las frutas se las están llevando los salvadoreños, se las están llevando los hondureños. Allá las procesan. Allá las procesan, allá las venden y todo. Pero me parece que Nicaragua tiene unas tierras tan fértiles que la verdad de las cosas es que no importa que los salvadoreños vengan y se llevan las frutas, porque lo que hace es que el productor vaya produciendo y produciendo más. Y yo creo que va a haber para todo el mundo suficiente fruta. Siempre hay cada vez más producción. Y en el caso del café Carmelitas, Carmelitas Coffee, ¿cuáles son los problemas que ustedes han encontrado? Porque decía que era una pyme familiar. Sí, bueno, problemas, la parte económica es difícil, ¿verdad? ¿Financiamiento? Sí, financiamiento. Pero yo pienso que si uno busca, uno encuentra. Y hay programas y proyectos bastantes ahora en Nicaragua, como en el caso de emprendimientos dinámicos, que nos pueden apoyar en esa parte para que nosotros podamos, pues, desarrollar más la empresa y llevarlo a otro nivel. En el caso de nosotros como pyme, pues, llegar a ser una mediana empresa. Y creo que la parte de financiamiento es bien fuerte, pero sí como pyme familiar también, porque es bastante conflictivo tener a las familias de socios. Pero por otro lado, es ventaja porque todos nos conocemos y al final tenemos la confianza para trabajar. Y, bueno, ahora yo estoy con mi esposo trabajando y vamos bien. ¿Para qué? O sea, no. Vamos bien y sobre todo educando a nuestros hijos en el concepto empresarial. ¿Y cuál ha sido su experiencia con emprendimientos dinámicos? Muy positiva. Me ha ayudado a desarrollar un poco más la idea del negocio, a pesar que ya la llevamos en marcha. Emprendimientos dinámicos me ha ayudado a tener una idea más clara hacia dónde quiero ir. Y entonces ya con esa idea, trabajar en base a eso y poder desarrollarme con mucha más rapidez con el pasito que íbamos. Y sí, me ha apoyado bastante y pienso que estamos iniciando prácticamente con este premio. Vamos a iniciar y no es que aquí terminas. No, que vamos a iniciar para poder desarrollar y llevarla pues al nivel que nosotros estamos pensando. Se han fijado, pues me supongo, alguna meta de crecimiento, ¿no? Sí, claro que sí. Unas metas bien ambiciosas, pero yo creo que con mucho trabajo vamos a lograrlo sacar. Y yo confío en que mi producto es de excelente calidad y innovando un poco podemos llegar muy lejos. Y sobre todo porque el café nicaragüense es reconocido a nivel mundial. ¿Y ya lo están exportando ustedes? Todavía no, pero a eso queremos llegar. ¿Es una de las metas? Sí, claro. Parte de estar con emprendimientos dinámicos es darnos cuenta dónde estamos, cómo estamos. Y ya saber eso, entonces enfocarnos y planificarnos para podernos llevar hacia donde queremos alcanzar. Pero sí es una meta exportar. Vivelli, ¿cómo rompió la barrera de la exportación? Siendo una empresa pequeña de tres años. Bueno, nosotros, como le comenté, tenemos tres años. Comenzamos en el 2009 y nuestra primera exportación, si no me equivoco, fue a mediados o a finales del mismo 2009. Comenzamos nuestra producción en abril y exportamos a Guatemala. Fue, nosotros viajamos a Guatemala, hicimos un estudio de mercado nosotros mismos porque nosotros igual como Carmelitas Coffee somos una pyme familiar, perdón. Entonces, viajamos a Guatemala, hicimos un estudio de mercado, analizamos qué tipo de galletas son las que están en el mercado guatemalteco y a partir de ahí fue que comenzamos a buscar distribuidores porque nosotros a la hora de hacer una exportación fijamos un distribuidor para poder venderle nuestros productos y que se encargue de hacer un buen trabajo, de colocar nuestro producto en el mercado. Entonces, en Guatemala, eso fue exactamente lo que hicimos. Llegamos, tocamos las puertas, nos recibieron con brazos abiertos, gracias a Dios, e hicimos la primera exportación. Y así fuimos con Salvador, fuimos con Honduras, después fuimos a Costa Rica y República Dominicana. Que es un enorme reto porque estos países que usted nos acaba de señalar tienen unas industrias muy desarrolladas. Exacto. Entonces, hay que meterle mucho al mercadeo, a la publicidad, decir que es algo nuevo, que es algo novedoso, que es algo de alta calidad también. Y además, es muy importante, como usted mencionó anteriormente, los empaques, la calidad de empaque, los diseños son bien llamativos, que eso es muy importante para el consumidor final. Es lo que no ocurre con el caso de las frutas, que se las llevan a otro país, las procesan, las empacan como de ese país y les están sacando jugo al valor agregado. Así es, y así sucede en el queso, en el café y en todo. Todo se lo llevan en bruto. ¿Y qué otros elementos encontraron en ese análisis suyo? Bueno, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, pues como es importante para poder, digamos, desarrollar un proyecto de esta envergadura, es importante en primera instancia hacer un estudio sobre los posibles suplidores, ver si existe materia prima en el país suficiente y disponible. Porque puede haber suficiente, pero no disponible, como tuve un caso, ¿verdad? No quiero mencionar. Y otra cosa es también ver cuáles son los posibles compradores, porque resulta que es accesible tener una base de datos que me la suministró a PEN, por supuesto, previo pago, ya adelantado, porque todo cuesta, ¿verdad? Y esa base de datos me permite a mí saber qué frutas deshidratadas han ingresado a los Estados Unidos en los últimos 12 meses, desde qué país, qué empresa, qué empresa compró, qué dirección tiene, qué volumen compró, y por qué puerto entró y de qué puerto salió. ¿Y hasta cómo iba empacado y todo? ¿O en bruto? Sí. Hay una descripción del producto, de cómo va empacado. Entonces, eso, pues le permite a uno tener posibilidades de acceder a los posibles compradores y saber también conocer quiénes son los competidores más fuertes. Y sobre todo eso permite saber qué es lo que están consumiendo. Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde dirigir los cañones? Es lo que uno puede, digamos, determinar ahí. Lo cual no es suficiente, pero ya es un avance importante. Sí, fundamental definitivamente tener esas herramientas del conocimiento, ¿no? Así es. Es parte de la investigación, porque los numeritos son muy lindos cuando se ponen en el papel, pero tiene que cuajar con el estudio del entorno. Se tiene que conocer muy bien todos los aspectos que tienen que ver con la empresa y las debilidades que pueden haber, las amenazas, las oportunidades que se pueden surgir y todo eso. Eso es importantísimo. Posiblemente eso es lo más importante. Si ustedes tuvieran que hacer una recomendación a otras personas que tienen idea, que tienen interés de participar en este nuevo concurso que vendrá de Emprendimiento Dinámico, ¿qué le dirían ustedes a estos jóvenes empresarios nuevos? Yo pienso que tengan mucho más entusiasmo en ponerle más mente a sus ideas, que los sueños sí se pueden alcanzar, que el cielo es el límite. La verdad es que el que quiere hacer algo, lo va a hacer. Y yo pienso que yo animaría a todos los jóvenes, porque realmente pensar en salir de una carrera, buscar un empleo, no es lo correcto. Si queremos realmente ser un país donde crezcamos, nos desarrollemos, salgamos adelante todos juntos, tenemos que cambiar mucho la manera de pensar, de dejar de pensar así, de ir a buscar un empleo, a ser un emprendedor. Y sobre todo Dinámico requiere mucho más pensamiento y ponerle más mente. Yo diría a los jóvenes, pónganse las pilas en los estudios y realmente pongan a trabajar sus cabezas, porque sí tenemos muchas muy buenas ideas. El nicaragüense se ha caracterizado por ser innovador en todo. ¿Humberto? Sí. Yo diría que las ideas sí son importantes, porque dice un dicho que para poder hacer crecer una empresa se requiere 5% de inspiración y 95% de transpiración. O sea, trabajo y más trabajo. Y no se debe uno de echar a morir porque encuentra un obstáculo, porque eso es seguro que va a encontrar. Y lo que uno piensa al comienzo no es lo que va a salir al final, es lo más probable. Entonces, otra cosa importante es saberse rodear de personas que tienen la capacidad. No hacer socios solo porque son familiares o son parientes, sino que porque realmente van a ser útiles a la empresa. Y eso aparte de capacitarse y entrenarse en los aspectos empresariales. ¿Carmen? Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ellos dijeron y también que sean originales. Que sean originales innovadores, que eso es de lo que se trata el proyecto. Muchas gracias entonces a Carolyn Gammans de Industrias Carfield, a Carmen Sugei Dávila de Carmelitas Coffee, y a Humberto José Cuadra Morales de Nand Dried Fruit, que nos vinieron a ilustrar de todo lo que están haciendo estos emprendedores dinámicos y también felicitar sobre todo al programa de emprendimiento dinámico del sector privado. Gracias y continúen con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.